... Esta fiesta de hoy realmente es una cena benéfica, es un acto que hacemos como parte del programa de la asociación. El objetivo de la asociación es becar a un investigador del CSIC para que investigue en técnicas avanzadas a la hora de detectar precozmente el cáncer. Es una asociación todavía joven y pequeña, pero con mucha ambición. Mucha ambición porque queremos que realmente la investigación sea profesional y sobre todo sea efectiva. Nuestra asociación surge desde un percance importantísimo que tuvimos nosotros y entonces nos dimos cuenta en este caso que nos pasó, mi hija Elena Torres que lo tuvo, que la ciencia iba un poco lenta, o sea que había en España, no sé, vimos poca ciencia y todo muy lento. Y entonces mi hijo Alberto Torres dijo, mamá, papá, nosotros tendríamos que apoyar a alguien, algún español que, algún científico de estos que se van, que no tienen trabajo, que son muy talentosos, tendríamos que apoyarlo, tendríamos que hacer un esfuerzo. Podríamos crear una asociación que el principal patrocinador fuera Aguas de Ibiza. Y así lo hicimos, estuvimos dos años buscando, intentando canalizar nuestras ideas y encontramos a ConFuturo, que es una fundación del CSIC, que bueno, nos pareció que era el camino ideal para canalizar todo lo que nosotros buscábamos. Y ellos encontraron a Pistila. Nos sentimos apoyados plenamente y además, bueno, apoyados y que la gente es muy solidaria. El proyecto ConFuturo es un programa que intenta dar respuesta a un problema. Y el problema es muy simple de describir. Entre el año 2011 y el año 2013, del Sistema Público de Investigación Español han salido 15.000 investigadores. Esto debe preocuparnos a todo, pero más aún si pensamos que la mayor parte de esos 15.000 investigadores son jóvenes doctores. ConFuturo es una respuesta que diseñamos desde la Fundación General CSIC que supone una alianza público-privada entre el CSIC y destacadas empresas de este país y que tiene como objetivo paliar, aunque sea mínimamente, el desempleo de estos jóvenes. Lo que hemos conseguido es la participación de ocho entidades privadas, una de ellas a la divisa, que contribuyen a paliar este problema de manera agregada. Al programa, que al final ha supuesto 14 ayudas, 14 contratos para estos jóvenes investigadores, atendieron 293 investigadores jóvenes doctores. De esos 293 investigadores presentaron sus currículum vitae, sus trayectorias profesionales y un proyecto. Así conocemos nosotros a Pristila. Está hoy aquí porque ha mostrado que entre esos 293 y a juicio de los propios expertos de la comunidad científica, es la que tenía una mejor trayectoria profesional, con esas características que antes decía, y un proyecto con más impacto. Mi proyecto consiste en desarrollar una tecnología para la detección precoz del cáncer. En este caso vamos a empezar por el cáncer de mama, con un simple análisis de sangre. Entonces queremos detectar el cáncer justo cuando el tumor empieza a desarrollarse, cuando los síntomas todavía no han desarrollado, pero que los tratamientos son muy eficientes. Cuando el cáncer es detectado, justo al principio, los tratamientos pueden ser muy eficientes y salvar muchas vidas. Y cuando vi la convocatoria de un futuro, además de poder empezar a desarrollar este proyecto, también tenía la oportunidad de empezar a ser más independiente, que es importante en la carrera científica. He podido dar un paso más allá en mi carrera. Hay que decir que la gente participa, en cuanto hay iniciativas de este tipo, la gente se vuelca y mucha más gente que habría venido y que no ha venido porque la capacidad del local no permitía más gente. Pero estamos muy contentos de la participación y sobre todo del interés de la gente por cualquier iniciativa de este tipo. De hecho, hace solo unos meses que hemos empezado y vamos a seguir con otros eventos y otras iniciativas que tenemos planificadas y espero que sean de la aceptación de la gente como todas las que hemos tenido hasta esta fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!